bueno en el vídeo anterior estábamos por colocarle asignarle un color a esta este sólido y después venirnos a usar esta parte y luego esta parte bueno para colocarle color que esa es parte de la digamos de lo que llama aquí vista nos podemos ubicar aquí en body y que esté acá y nos vamos a vista y luego de esto le decimos les ubicamos pues aquí dice color de la forma y aquí seleccionamos podemos encontrar digamos este color de acá le damos ok y ahí tenemos bueno eso lo estoy haciendo algo así como para completar parte de lo que se puede hacer con esto vamos a seguir vamos a usar ahora esta herramienta que sirve para hacer un barrido según una hélice entonces vamos a ocultar esto como siempre creamos un croquis vamos a crearlo esta vez en el plano xz vamos acá plano xz y lo que vamos a hacer es un una forma cerrada si no importa la forma que sea y como no importa la forma que sea voy a intentar hacerla de manera arbitraria si recuerdan en esta parte había lo que estaba esto no de este para hacer curvas suaves con lo que sea mezcla en cúbico pero esta es abierta yo voy a usar esto mismo pero en esta modalidad cerrada entonces lo que voy a hacer lo siguiente voy a colocar esto en cualquier parte por aquí vamos a poner un punto aquí otro punto acá otro punto acá otro acá otro acá sin mayor cuidado y ya cuando tengo un conjunto de puntos le voy a dar con el botón de la derecha un clic eso lo cierra aunque aquí hubo un detalle que era esto que está acá esto está en línea de construcción no lo quiero así vamos a cambiarlo de una vez no lo hice a propósito pero vamos a aprovechar la situación le damos un clic y cambiamos con esto este alterna entre la construcción y normal le damos un clic y ahí lo tenemos eso es lo que teníamos y como parte del ejercicio vamos a ver que va a pasar acá ahora si esto está en modo construcción y voy a trazar una línea por cualquier parte por acá ya vamos a ver para qué es eso cuando lo estemos haciendo la parte del barrido sea una hélice y ya cerramos aquí nos damos cuenta de que esto no está restringido no lo voy a hacer lo que quiero es utilizar la herramienta la herramienta esta de esta de acá entonces bueno lo que hay que hacer como siempre cuando se va a hacer este tipo de se va a aplicar este tipo de herramienta tiene que estar el cuerpo activo activo ya lo he dicho muchas veces o varias veces aquí notamos que está activo porque la letra está en negritas y ahora seleccionamos el cuerpo el croquis perdón y le voy a dar aquí la herramienta le dice hacer un barrido al boceto yo diría el croquis seleccionado a lo largo de una hélice entonces le damos acá y luego de esto por defecto tiene estos parámetros que es lo que defina lo que determina la hélice y bueno aquí dice según el eje vertical del croquis si eso estaba en el plano x y recordamos vamos a colocarlo si vamos a dejarlo así en el plano x y si y aquí tenemos la forma esta es la forma una forma un poquito rara digamos y se ha barrido según una hélice pero la hélice la podemos ajustar a nuestras necesidad a lo que decidamos con esto parte de acá entonces pero hay varias cosas recuerda que coloque una una línea en modo construcción y ya vamos a ver para qué es entonces fíjense lo que pasó acá esta línea de acá cerrada esta curva cerrada se se extruyó por decirlo así se barrió según esto acá según una hélice y entonces y según el eje vertical del croquis que es justamente el eje zeta entonces pero lo podemos barrer también de acuerdo a otros ejes según otros ejes como lo lo seleccionemos por ejemplo si le diera aquí barrido horizontal sería el eje x vamos a hacer esto en la clase que en el vídeo que viene por ahora la invitación a que se suscriban a que compartan a que le den like si les gustó y si no les gustó que le den dislike saludos